Doctora Alma Cruz, una vida dedicada a la hidradenitis supurativa. A ti, Alma, te felicitamos. Buenos días, saludos. Soy la doctora Damaris Torres Paoli, presidenta actual de la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico. Quiero felicitar a los de Revista de Medicina y Salud Pública por esta actividad de concienciación de hidradenitis supurativa. Tenemos pacientes con hidradenitis que han sufrido por años esta condición y hay que crear conciencia de que no es necesario seguir sufriendo y hay esperanza para el manejo de esta condición. Y a su vez, pues, quiero felicitar a mi maestra, la doctora Alma Cruz Santana, mi maestra, la que me enseñó tantas cosas en la cirugía, hasta cómo el trato del paciente, tener esa empatía. Felicitamos a Alma, que es la fundadora de las clínicas de hidradenitis supurativa y la felicitamos en este reconocimiento que está haciendo la Revista de Medicina y Salud Pública por todo su compromiso con los pacientes de hidradenitis supurativa. Realmente nos enorgullece que seas parte de nuestra sociedad dermatológica, que hayas sido mi maestra, la maestra de muchos y te deseamos mucha salud para que puedas seguir ayudando a tantas personas como bien lo haces en toda tu vida. Dios te bendiga y espero que disfruten mucho en este simposio de hidradenitis supurativa. Bendiciones. Hola, se habla el doctor José Ramón González Chávez. Me siento muy orgulloso por la celebración del día de la hidradenitis supurativa. Específicamente quiero felicitar a la doctora Alma Cruz por su gran contribución en pro de los pacientes que padecen de esta enfermedad. La hidradenitis supurativa es una enfermedad mucho más frecuente de lo que pensamos que es. Y además es una enfermedad importante porque los pacientes sufren severamente a través de su vida de las manifestaciones que presenta esta enfermedad. No quiero dejar de mencionar que existe un grupo de apoyo importante y que todas las personas interesadas en aprender o conocer acerca de esta enfermedad se mantengan atentos a las trayectorias que este grupo de apoyo va a hacer. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas felicidades a mi gran amiga y colega la doctora Alma Cruz por tan emotivo reconocimiento. Alma siempre se ha caracterizado por su vocación a servir a muchos grupos y a muchas personas donde la necesiten. Reconozco el esfuerzo, la pasión y la dedicación que la guía para apoyar a las personas que padecen hidradenitis supurativas, ayudando en su cuidado médico y mejorando su calidad de vida. Espero que el sueño de la doctora Cruz de tener un centro multidisciplinario para atender a estas personas se convierta en realidad en un futuro. Alma, eres ejemplo para todos. Te felicito. Un abrazo. A mi profesora, amiga y colega Alma Cruz. Muchas felicidades en este tan merecido reconocimiento. Eres un ejemplo para cualquier médico por tu dedicación y tu pasión hacia tus pacientes. Que siga adelante, que necesitamos muchas más como tú. Muchas felicidades. Saludos a todos. Me dirijo por este medio para felicitar a la doctora Alma Cruz, colega dermatóloga, quien fue mi profesora de dermatología, en reconocimiento a su labor en beneficio de los pacientes con hidradenitis supurativa. La doctora se ha dedicado en los últimos años a realizar investigaciones y a tratar pacientes con hidradenitis supurativa de nuestra isla. Sabemos que esta condición es crónica, con muchas morbididades para los pacientes y queremos destacar su labor en beneficio de los pacientes y de la comunidad científica. Me uno al esfuerzo de Medicina y Salud Pública en este reconocimiento. Muy merecido este reconocimiento. Un abrazo, doctora. Buenos días. Mi nombre es el doctor Rafael Martín, director del Departamento de Dermatología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. En el día de hoy, felicitamos a la doctora Alma Cruz en este muy merecido homenaje. En el día de hoy, reconocemos la ardua labor que desempeña la doctora Alma Cruz en favor de los pacientes con hidradenitis supurativa, una condición seria que puede ser muy severa para algunos pacientes. Alma, reconocemos y estamos muy orgullosos de la diferencia que has hecho en la vida de estos pacientes. Enhorabuena. La Galena, quien se encuentra a cargo de la clínica de hidradenitis supurativa en el recinto de ciencias médicas, es una apasionada por el cuidado de los pacientes con esta enfermedad y su participación es un baluarte en investigaciones y aportes para esta población. Por eso, y tu constancia, hoy celebramos tu trayectoria profesional y humana. Gracias, Alma Cruz.